Efectivamente se ha operado la clica Cobras Locos Arpatruchos, que es la segunda de mayor numerosidad en el departamento de Huachapán. Esto opera en el departamento de Tacuba y en sus alrededores diferentes cantones, el Cincuyo, el Mameyal, etc. Hasta este momento se lleva un total de 30 detenidos en el terreno, más 23 intimados en sus diferentes centros penales. Y continúa durante el día el operativo para capturar a más sujetos, porque son más de 100 a los que se les ha pidido la orden de detención. Entendemos que entre los detenidos también está un exalcalde, un policía y un soldado. Así es, tenemos un exalcalde de Tacuba, un sargento del ejército activo y un agente policial también activo. ¿Cuál es la vinculación? ¿Qué es lo que hacían estas personas? Bueno, el alcalde fue por homicidio agravado por haber pagado para que matara a un constrincante en el año 2015. Ha por homicidio agravado y también va por el delito de organizaciones terroristas. El policía y el militar van por colaborar con la pandilla, prestandoles uniformes, trasladando armas, prestando vehículos, etc. ¿Es un duro golpe que da la fiscalía a esa estructura? Sí, por supuesto. La verdad es que es una de las estructuras más fuertes acá que operan en el departamento y se están resolviendo 16 casos de homicidios, 3 casos de conspiración y además del delito de organizaciones terroristas. Ok. 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 Gracias.